hola amigos bienvenidos bienvenidos en esta ocasión les voy a mostrar este par de tenis son los jordan 11 cool grey acabadito de salir del horno hoy fue el release de estos tenis pero yo tengo más o menos tres semanas con ellos ya que pude agarrarlos en un exceso anticipado ahorita se los voy a mostrar el precio la caja como ven es gris es grisecita está bonita todos estos tonos dos colores diferentes y un gris clarito y uno más oscuro nada fuera del otro mundo y con el logo de jordan el precio de este zapato es de 225 225 más taxes se han vendiendo a los 250 creo más o menos y el precio de reventa anda por los 330 ahorita el día de hoy están unos 330 más o menos pero lo bueno que este este zapato que tengo yo aquí es mi size así que no hay prisa por venderlo ahorita se los voy a mostrar para que lo miremos es una belleza una belleza de zapatos tan nuevecito lógicamente lo tengo como le dije hace tres semanas ha estado ahí guardadito miren nomás qué belleza qué lindo miren qué belleza de zapatos tres semanitas ahí guardado y ya les digo el precio de reventa de este tenis es de hoy 33 30 pero hace más o menos un mes atrás se vendió un par por 400 dólares si no me equivoco 400 dólares 4 450 por ahí miren más bien los detalles miren esto qué belleza parece una vez más el precio de 225 como siempre le voy a dejar hay unas imágenes para que lo puedan ver mejor qué chulada qué chulada miren la parte de abajo es aquí es un un gris ya que como azulito un azulito claro un azul marino una belleza jordan 11 cool gray salió el día de hoy el release 11 de diciembre no sé no sé no sé qué tanto decirles pero espero que lo puedan apreciar yo no tengo mucha información de este zapato lo que sí sé es que el gran michael jordan lo utilizó lógicamente como van a ver aquí en esta foto que les voy a dejar y lucía lucía bastante bien en el terreno de juego en este momento no hay prisa por venderlo ya me voy a sacar el otro para sacar el otro para que lo veremos vamos a verlo aquí aquí está el otro este es el zapato les voy a dejar ahí unas tomas para que lo podamos ver el par completo tiene aquí el logo de jordan a ver si se ve ahí se puede ver ahí nos ayudó un poco la cámara aquí con el 23 aquí invertido una belleza y los este es como un cuero es cuero es cuero esta onda parte de acá todo esto es cuero belleza y lo de aquí esta parte de aquí es tela una tela la parte de adentro también tela suavecita no hay mucho mucho que les pueda decir no más hago este tipo de video no para decirles toda la historia de zapatos sino que para para mostrárselo porque sé que siempre hay gente que quiere quiere comprárselo y pues quiere quiere verlo es como como se miran antes en un video así que este este sería el jordan 11 cool gray me gusta como se ve ahí en esas imágenes se están viendo clarita ahorita en este momento nos está ayudando la cámara miren que belleza chulada y pues ahorita vamos a ver unas imágenes más de cerca chulada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De momento eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video.